Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda, que es víctima reconocida en el proceso contra Álvaro Uribe, dijo que cuando el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, pida la preclusión el próximo martes, incurrirá en el delito de prevaricato. Víctor Ballestas. Mónica, el abogado Villalba, que conoce el caso desde su inicio, afirma que es imposible ignorar las pruebas que ya validaron los magistrados de dos salas de la Corte Suprema de Justicia. Empezó el tránsito hacia la impunidad. Dentro de tres días, el próximo martes 6 de abril, se realizará la audiencia de solicitud de precluir el proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez, cuando la fiscalía, en cabeza del fiscal del caso, Gabriel Jaimes, sustente su decisión de archivar la investigación por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal contra el expresidente, ante la jueza Carmen Elena Ortiz Raza. En nuestra opinión, la decisión de solicitar preclusión de la investigación con todo el acervo probatorio que la Corte Suprema de Justicia adelantó, para nosotros es una decisión abiertamente contraria a la ley y daría lugar a presentar una denuncia penal. El apoderado del senador Iván Cepeda, quien hace parte de este proceso como víctima, insistió en que el fiscal Jaimes incurrirá en el delito de prevaricato cuando se concrete su petición ante la jueza, lo que significa ordenar o propiciar actos contrarios a la justicia, por haber desviado su papel de investigador imparcial y, en su lugar, convertirse en defensor del exmandatario. La actividad de la fiscalía está dirigida a la defensa del senador Uribe. Quienes estamos reclamando verdad, imparcialidad y la validez de lo actuado en la Corte Suprema de Justicia, somos las víctimas que venimos actuando dentro del proceso. Jaimes concluyó que Uribe no cometió ningún delito, ignorando todas las pruebas recogidas y analizadas por la Corte Suprema en un documento de más de 1.500 páginas que el fiscal parece haber indorado por completo. Todos esos expedientes los acumulen. Estamos haciendo toda la evaluación de lo que trabajó la Corte Suprema de Justicia para sacar de allí lo esencial para esa audiencia y, obviamente, haciendo un examen de lo que la Fiscalía General de la Nación ha realizado. El abogado Villalba, que conoce este expediente desde su inicio en 2014, afirma que no hay forma de borrar todos los hallazgos judiciales del alto tribunal. Adelanto, para nada desvirtúa el acervo contundente probatorio que lo que exige es que se haga un escrito de acusación para entrar a la etapa de juicio antes que pensar en una preclusión que es una decisión absolutamente temeraria. Faltan 60 horas para que se dé inicio a la audiencia judicial más trascendente de los últimos años en Colombia, no solo para la justicia, sino para la política nacional. La cita es a las 8 de la mañana del martes 6 de abril.